hola hoy hablaremos del capítulo 34 de traicionada comencemos este capítulo comienza con asia ella está en su casa y en ese momento tocan a su puerta asia abre y se sorprende al ver al señor faruk él era uno de sus pacientes que estaba obsesionado con ella faruk está acompañado de una mujer asia le pregunta cómo me encontraste faruk dice tekirdak es una ciudad pequeña nos mudamos aquí ahora somos vecinos mi esposa nasante hizo un pastel nasan le entrega el pastel y faruk dice le conté a nasan de cómo me ayudaste y salvaste mi vida nasan le dice gracias por ayudar a mi esposo no probarás el pastel asia destapa el pastel y este tiene una figura de un ángel guardián asia mira sorprendida a faruk y nasan dice faruk me dijo que te gustaban los ángeles por eso lo puse faruk dice los ángeles asia los ángeles nos cuidan asia un poco nerviosa dice no puedo invitarlos a pasar ya casi voy de salida para el trabajo nasan dice no te preocupes más tarde vendremos ella se va y nasan se queda viendo a asia y le dice no te preocupes aquí estaré de ahora en adelante asia lo mira asustada y cierra rápidamente su puerta luego de un rato toca nuevamente a la puerta asia abre y es volcán él entra y dice ese hombre durmió aquí quiero saber por qué su motocicleta está afuera asia no responde y volcán le grita acaso quieres volverme loco quieres que pierda la cabeza primero turgay y ahora sin am acaso sales con todos los hombres de tequirdac asia le dice eso es lo que te preocupa no te incumbe volcán dice es de la incumbencia de nuestro hijo tienes un hijo en quien debes pensar porque cualquier error que cometas yo asia lo interrumpe y le dice deja de utilizar alí cada vez que te sientas celoso volcán dice de que se los hablas asia dice acepta que tengo una vida propia estamos divorciados grábate eso en la cabeza ahora vete de mi casa y no vuelvas volcán antes de irse le dice mientras mi hijo siga viviendo aquí seguiré viniendo volcán sale de la casa de asia y llama a un investigador privado y le pide que investigue todo sobre sin amtash kirán volcán está a punto de irse y justo llega a bajar ella lo ve y le pregunta qué te pasó en el rostro volcán dice vas a casa de asia bajar dice que sí iremos a la fundación volcán le grita dime quién es ese hombre bajar dice sin am volcán le grita dime quién es bajar dice creo que asia ya te dijo todo lo que debes saber volcán dice te debería dar vergüenza bajar dice estás loco volcán empieza a aplaudir y dice bravo eres una alcahueta bravo bajar le dice vete de aquí volcán él se va la escena cambia derín ella está en el patio de la casa de gonul junto a gonul gonul le dice que tiene que regresar con volcán e ir a la inauguración de su tienda con él derín dice no madre yo ya no quiero nada con volcán ni siquiera iré a la inauguración con él no quiero verlo gonul le dice no tienes que hacer felices a tus enemigos derín dice iré a la fundación contigo pero te advierto que no iré a la inauguración con volcán gonul dice ya lo veremos vamos rápido llénate de energía derín va a alistarse al mismo tiempo vemos a jaluk él está en su oficina y sus hombres le informan que no han encontrado a jikrán jaluk les dice que sigan buscando el teléfono de jaluk suena es una llamada de jikrán ella le dice es raro que no estés en todas las noticias luego de lo que le dije a tu esposa pensé que te pediría el divorcio jaluk le dice te quedarás con las ganas jikrán dice te dije que arruinaría tu paz y así lo hice jaluk le pregunta dónde estás jikrán le dice sólo hablaremos y nos veremos cuando yo quiera y es el momento jaluk dice dame tu ubicación jikrán dice aún no ven a la dirección que te daré en 30 minutos jaluk pregunta dónde jikrán le da la dirección nos vamos a la oficina de volcán el investigador llega y le dice el señor sinam se está quedando en el hotel que está por el mercado pero no ha ido desde ayer volcán dice estuvo en estambul en estos días pero bueno sabes cuánto tiempo se quedará el investigador dice que no volcán le dice hazme saber cuando él deje el hotel necesito saber cada detalle de ese hombre el investigador dice está bien yo le avisaré él se va luego de un rato vemos a asia y bajar llegando a la fundación nil se acerca a ella si le dice a asia podemos hablar asia dice que sí bajar entra al salón y asia le dice a nil es sobre selchuk nil le dice que sí él está mal él está enfrentando un problema mayor que el que tiene con su madre asia pregunta quién es nil le dice jaluk guklu asia queda totalmente sorprendida la escena cambia jikrán ella está en una cafetería y jaluk llega jikrán le dice recuerdas este lugar ahora todo ha sido renovado pero las mesas no son las mismas de siempre jaluk toma asiento y pregunta qué es lo que quieres jikrán dice sólo quiero que sepas las cosas que yo quiero jaluk sólo la mira y en ese momento selchuk estaba siguiendo a jaluk él llega a la cafetería se acerca y queda sorprendido al verlo reunido con jikrán él saca su teléfono y empieza a tomarles fotos y dice sonrían jaluk lo mira furioso y dice qué haces aquí selchuk dice padre falso madre falsa disfrutan de un té en una cafetería qué está pasando aquí están reviviendo su viejo amor jaluk le grita cállate y mírame selchuk le dice te miré mucho tiempo y me dabas miedo su majestad jaluk le dice mírame bien y no me hagas enojar selchuk dice y qué si lo hago jikrán le grita basta selchuk ella empieza a sentirse mal y selchuk dice no quiero arruinar su alegría espero que reciban un castigo divino selchuk toma la bebida de jaluk la escupe y la deja sobre la mesa jaluk se pone de pie y le grita ahora sí sabrás quién soy yo él está a punto de golpearlo pero jikrán lo detiene y selchuk se va nos vamos a la fundación vemos a asia bajar y las demás miembros de la fundación en ese momento llegan gonul y derín gonul les entrega todas invitaciones para la inauguración de la tienda de derín gonul dice que las ganancias de la primera venta serán donados a la fundación mi hija tiene un gran corazón todos felicitan a derín y la presidenta la señora nevin le pregunta a asia qué tal pasaste tus pequeñas vacaciones pudiste descansar asia dice que sí me fui a estambul ya vidán dice estambul me encanta hiciste bien en ir allá es una ciudad para amantes con quien fuiste asia dice con un amigo ya vidán ríe y dice es un amigo muy cercano asia ríe y ya vidán dice ese tema es privado lo siento ya vidán le pregunta derín cómo te sientes estás muy callada gonul dice está un poco cansada trabajo mucho para esta inauguración ya vidán dice estoy ansiosa de que nos muestres tus diseños son tuyos o alguien más te ayudó gonul dice todos son de derín trajimos el mejor material de américa y serán confeccionados sobre medida para cada persona será algo exclusivo en ese momento se escucha la voz de sinam diciendo todas las chicas bellas de tekirdak reunidas en un solo lugar asia se sorprende lo ve y le pregunta qué haces aquí sinam dice lo siento por venir sin avisar sólo quería decirte algo en persona ya vidán se pone de pie y dice no nos presentarás a este fino y amable caballero asia les presenta sinam a todas gonul le dice a derín dónde encontró la reina del hielo a ese hombre espero que no lo aburra en dos días sinam les cuenta que se dedica a la fotografía gonul dice qué coincidencia estamos buscando a un fotógrafo mi hija tiene una inauguración este fin de semana y queremos tener fotos buenas del evento haces cosas como esa sinam dice lo siento no tomo fotos de eventos sólo retratos asia le dice sinam vamos a caminar ambos se van y derín corre hacia ellos y le dice señor sinam nos gustaría verlo en la inauguración de mi tienda mañana puede ir con asia sinam toma la invitación y dice sería un honor derín dice es a beneficio de la fundación el dinero de las ventas será donado a la fundación derín le dice a asia vendrás verdad asia dice que sí si el dinero será usado en la fundación estaré ahí derín les agradece y asia y sinam se van lo que pasó aquí es que derín planea hacer que volcán vea juntos a asia y sinam para hacerlo entender que ella está con otro hombre y se olvide de ella de una vez por todas espero les haya gustado este resumen no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias